Gracias por seguir atendiendo esta emisión más de Los Cabos a la Carta aquí por Cabo Mil y por Los Cabos a la Carta Live. Y como le decía hace un momento, Tim, fíjate que ayer platicábamos con la alcaldesa y hoy también es un tema de la desaladora. Y se había hablado de que el gobierno federal iba a aportar 750 millones de pesos y de 1.600, creo que era el presupuesto original, pasó a 4.600, pero se decía que no estaba incluido antes las redes, la distribución y los impuestos y la deuda que va a ser a través de una app, o sea, una combinación de inversión privada y pública. Y pues hoy el presidente como que no estaba muy bien informado sobre este proyecto. Así es que nos llamó Jesús Flores para comentar un poquito sobre este proyecto, pues importantísima planta desaladora. Ahora, ¿cómo entendiste tú? Porque estuviste en la otra administración, en el décimo segundo. Segundo. Los Cabos y ya se habían presentado un presupuesto y no se cambió ahora. Así es, Armando. Así es, mira, curiosamente hoy comprobamos que el señor presidente no está muy enterado de los temas. Y fue clara la respuesta que dio totalmente ambigua, sin conocimiento del tema. Y los funcionarios se han querido explicar también, lo único que han logrado es confundir más a la población. Yo quiero, primero que nada, dejar muy claro que estoy totalmente de acuerdo que debe haber una planta desaladora. Que los habitantes de Cabo San Lucas necesitan indispensablemente el agua potable que ahorita no la tienen. Lo que no se vale es la incongruencia y el doble discurso que hoy esta administración está llevando a cabo. En la doceava administración nosotros dejamos todo listo para que entrando en la tercera administración se firmaran los acuerdos, se enviaran al Congreso y esto se resolviera. Ya teníamos el recurso federal, ya estaba el Banobras, Fonadín, todo arreglado. Sin embargo, eso no se llevó a cabo. ¿Qué fue lo que sí se llevó a cabo? Que durante la campaña se denostó, se evidenció, se destalificó una planta de tratamiento de agua que se estaba promoviendo por la doceava administración. Y veintitrés meses después, o sea, la semana pasada, después de una segunda visita del presidente cuando en la primera dijo que lo avalaba y ahora venía de nuevo y no había ese aval ya cabildeado, ya pasado por cabildo, ya pasado por el organismo. Entonces, fast track, la semana pasada se aprueba y se manda al Congreso. Y obviamente ahí los cambios son irrelevantes en cuanto al escenario técnico, pero exorbitantes en el número de costo que va a tener esta empresa. Se hablaba en la administración pasada de alrededor de 900 millones de pesos, pues se está hablando de cerca de 4 mil millones de pesos. Y eso es lo que debe de haber mucho cuidado y debemos ser muy conscientes de lo que se está viendo, porque aquí se ve pura y llanamente una privatización del agua en lo que dura el mejoramiento integral de gestión. Para poder construir la planta y la empresa que licite salga favorecida, necesitan 10 años para el mejoramiento integral de gestión. ¿Qué es el mejoramiento integral de gestión rápido? Haz de cuenta que agarras un balde y lo llenas de agua, pero está lleno de huecos y se empieza a tirar el agua. Bueno, el mejoramiento integral de gestión tiene que tapar esos huecos que ese balde está tirando agua y son 10 años. Pero el convenio viene a 25 años, más los pagos que tienen que ser autorizados de todas las cuestiones técnicas. Y lo único que establece el punto de acuerdo de los 1.300 millones es que van a ser autorizados para adquisición de medidores, de telemetría, de sustitución de tomas domiciliarias, etc. Pero para realizar el pago del organismo se está comprometiendo con ingresos propios o bien con un fideicomiso o con la APP famosa. Y obviamente aquí también viene la contradicción y ustedes me van a dar la razón. Si algo ha dicho la cuarta transformación es que está en contra de los fideicomisos y de los fondos. ¿Qué va a pasar? Ese es el tema. ¿Y hasta dónde se va a endeudar el ayuntamiento? Porque no lo va a pagar la empresa, lo van a pagar los ciudadanos. Que no traten de enredar diciendo que lo va a pagar la empresa y que va a ser recurso privado. ¿No va a poner inversión propia? ¿Perdón? Que el ayuntamiento no iba a poner ninguna inversión si no es el inversionista privado. Claro, el ayuntamiento dice, yo no lo pongo, me voy a 25 años, pero en esos 10 años tiene que estar el organismo entregando una cuota mensual de recursos para que todo se esté llevando a cabo. ¿Y qué va a pasar? Que en ese tiempo la empresa que va a estar manejando el MIG, el memoramiento integral de gestión, es la que va a estar generando tarifas y es la que va a estar generando cobros. Entonces, yo no digo que esté mal. Lo que está mal son los presupuestos, primero, que son exorbitantemente diferentes, casi 3.5 más que lo de hace dos años y medio. Y la otra es que se está endeudando a la población. Ahora, Armando, les pregunto, ¿cuánto le ha dado los cabos a la federación? Si la federación dice, yo te la construyo, el 900 millones de pesos la construye, como está construyendo en Tabasco situaciones, y también vale la pena, como está echando abajo empresas que están a través de la APP, ayer echó abajo una fertilizadora en Sinaloa que lo van a meter a consulta. Entonces, ese es el escenario que me queda a mí muy claro de que lo que se va a hacer es eso. Por ejemplo, escuchaba... A ver, una pregunta. Sí, sí, sí. Una pregunta. Originalmente, cuando dices que la 12 administración ya lo tenía todo listo para que se fuera al Congreso y fuera autorizado, con un presupuesto de alrededor de 900 millones, cerca de mil millones, lo que yo recuerdo en el escenario este, es que cuando entra la 4T, llega López Obrador aquí a decir que nos va a dar mil millones para que construyamos la planta de salado. Ese numerito lo ha venido repitiendo la alcaldesa una y otra vez. Entonces, suponiendo que tengamos mil millones de la federación para poder construir la planta de salado, además de la construcción de la planta de salado, hay toda una serie de elementos que deben de considerarse que sí, que yo no sé si estaban considerados previamente, que es el saneamiento de toda la red que se tiene actualmente, donde hay una fuga tremenda de agua, lo que tú decías. Por ejemplo, del balde. Sí, del balde agujerado. Entonces, eso implica que no solo son los mil millones para poner la planta, sino una serie de recursos adicionales para poder sanear todo eso, y dices que se lleva 10 años en sanear todo eso. El mil te dura 10 años, que es el mejoramiento integral de gestión. Mientras yo no resuelva eso, no puedo hacerlo otro. Y luego dices que esto se le está encargando, los recursos adicionales se necesitan para poder resolver eso, y resolver los costos financieros y los impuestos y todo esto, nos llevan a 3.5 veces aquel monto que teníamos originalmente. Así es, tal cual. Entonces, ¿quién va a poner esa lana? La van a poner los privados, y entonces los privados tendrán que resarcirse de esa inversión, cobrando una caricia mayor. Así de fácil, así de fácil, así está de claro. Ahora, nada más, una última intervención mía. Sí nos van a cobrar más cara el agua, pero va a haber, a diferencia de que no haya y compre yo pipas. Lo que no se vale es el engaño. Lo que no se vale es el doble discurso. Lo que no se vale es que sigan tratando de decir que hacen las cosas bien cuando las hacen mal. Jesús. Sí, sí, Armando. No, no, termina. Sí, el ayuntamiento dice que no colocará recursos municipales en esta licitación y que recibirán del Fonadín recursos del 49% y el resto lo aportará la empresa que resulte licitante. Pero lo que no están diciendo es que se va a endeudar el ayuntamiento por el aval que va a dar el organismo de 3.695 millones a pagar en 25 años, más los 1.300 millones del MIS que hablábamos del mejoramiento integral de gestión, que sería alrededor de 5.300 millones de pesos que serán comprometidos los ingresos propios del organismo por los próximos 25 años. Eso no se puede evitar. La empresa que gana la licitación no es beneficencia pública. Va a hacer su negocio, por supuesto que lo va a hacer, y va a cobrar. Bueno, pues sí, pregunta, si no fuera en este esquema como lo están planteando, vamos a suponer que tú eres un auditor, te metes a revisar los números y efectivamente eso es lo que se tiene que gastar para tener un buen servicio de agua. Si tú fueras el presidente municipal de Los Cabos, ¿qué opción nos das distinta? La opción, mira, el asunto es que la opción estaba hace dos años y los que la denostaron hoy la están abrazando. ¿Pero la que estaba incluía todo esto? Claro, por supuesto, era lo mismo, pero con un costo 3.5 veces menor. ¿Con mil millones? Exactamente, sí. Ahora, me queda claro que antes de licitar, también existen muchas aristas que no las están tomando cuenta, porque no hay seguridad en el lugar donde serán colocados los nuevos pozos playeros de absorción. Pues se encuentran los dos de la desheladora actual. Bueno, Jesús, el planteamiento está ahí, hay cuestionamientos y no lo vamos a dejar aquí, lamentablemente el tiempo nos limita, pero la semana que entra, pues, tenemos respuestas a estas dudas, a estos... Sí, mira, yo termino y les doy muchísimo las gracias por aceptarme la entrevista. Ahora, termino con lo que empecé. Estoy consciente de la necesidad que tiene de agua potable Cabo San Lucas. Lo que no estoy de acuerdo es en el doble discurso y en el manejo perverso de cómo gastan más recursos haciendo lo que pudieron haber hecho hace dos años y medio. Y una cosa que me queda clara, la treceava administración va a dejar deuda, pero de saladora no. Bueno, ahí está, ahí está el planteamiento, lo estaremos retomando más adelante en la semana próxima. Por supuesto, gracias Jesús Flores. Para servirte, para servirles. Gracias. Funcionario, exregidor del décimo segundo ayuntamiento de Los Caos, sea el anterior. Gracias, que te vaya muy bien, Jesús Flores. Igualmente, hasta luego. Saludos. No, no se vaya.